Son las circunstancias sociales y políticas las que han ido cambiando la denominación de la conmemoración. Hubo momentos en total concomitancia con la cultura europea, por allá a principios de 1900, y esa concomitancia nosotros la denominamos eurocentrismo, es decir, que todo se centra en Europa. Después, más adelante, a mediados del siglo XX, se empezó a reflexionar, bueno, en aquel momento era la gloria del descubrimiento, a principios de 1900. A mediados del siglo XX se empezó a reflexionar sobre esto y acercándose a los 500 años hubo mucha discusión y sobre todo participación de los pueblos originarios que reclamaron un reconocimiento y que interpelaron sobre esto del descubrimiento. Y bueno, hoy felizmente ya se ha abandonado el concepto de raza, tan connotado con el racismo, y se habla de pluriculturalidad, lo que para algunos que pensamos en este sentido es muy promisorio. Lo mismo ha sucedido en los ámbitos educativos, donde yo hice mi experiencia. Bueno, yo quisiera desarrollar esto en dos ítems. Uno es respecto a lo sucedido, más o menos contactado, en relación a ese concepto del descubrimiento. Y lo otro es la recurrencia de la imagen de la mujer para crear un imaginario sobre América que existió antes de que llegaran los conquistadores, que los conquistadores impusieron después otra imagen de mujer y la imagen que recrearon, reconstruyeron los pueblos originarios para poder seguir susistiendo su cultura. Bueno, hoy ya han corrido varias obras muy importantes, tal vez no con el reconocimiento académico que se merece, de que los chinos a principios de 1400, la segunda década, hay libros que se llaman en 1421 y otros en 1436, está planteado que ya anduvieron por acá con enormes flotas y demás. ¿Por qué no se quedaron? Porque en América no había actividad de mercado sin intercambio. Tampoco había moneda, los chinos ya la tenían. Tampoco había moneda en Europa. Comerciaban con piedras preciosas, con metales preciosos, pero los chinos ya tenían papel moneda. Y no les interesó volver. Tuvieron algunos avatares políticos y no volvieron. Los vikings, un tiempo antes, es decir, estoy cuestionando esto del descubrimiento. Pero hay una cosa muy concreta de los estudios arqueológicos, antropológicos, y es que América, un continente deshabitado hasta hace 20.000 años atrás, ahora algunos hablan de que hubo migraciones asiáticas hace 35.000, 36.000 años atrás, se fue poblando paulatinamente por el primero asiático del extremo oriente, después del centro de oriente, y después de lo que hoy conocemos como las Filipinas. Es decir, yo le invito a cualquiera que haga el ejercicio de comparar el rostro de un hermano boliviano, por ejemplo, con un filipino. Bueno, esos son los verdaderos descubridores de América. Después la isla del Pacífico y por el sur, atravesando Australia y después la Antártida, se fue poblando esto. Primero por el Estrecho de Berín, en el norte, que era un puente de hielo. Así que lo de descubrimiento... Se derriba. Es un anacronismo que ha quedado inscrito en la cultura y habría que preguntarse por qué. Y porque el que descubre se pone en el lugar por encima de los demás. Yo te descubrí, ¿a quién descubrieron? ¿No es cierto? Y bueno, de ahí pasamos a la historicidad de las palabras. América. Esto cuando llegaron los eurocristianos, digo yo, porque no es un reduccionismo, decirlo de español. En realidad, por ejemplo, Pedro de Mendoza eran empresas privadas o que Carlos V concesionaba para que vinieran acá a lo que vinieron. Oro, oro, oro. Y llevárselo como sea. Con Pedro de Mendoza, ¿quién venía? Un señor, Urrico Schmider. ¿Quién era? El fiscalizador de la banca Fjöger, que había prestado los dineros. Eran empresas privadas. Y había que concretar los objetivos de llevarse todo lo que fuera porque además había que pagar. Ya conocemos las cuentas de historia de esto que estoy diciendo con llevarse lo que sea. Y como sea. Y como sea. Luego, es importante tener en cuenta la imagen de la mujer como recurso para nominar esto. ¿Y qué tipo de mujer? Por ejemplo, el primer grabado que se hace sobre Vespucio nominando a América lo hace un grabador de Flander, que hoy Holanda, en aquel momento eran los países flamencos, en donde Vespucio le quita el velo, el velo de la ignorancia, a una mujer que sería la representación de América. Pero en ese primer grabado de finales del 1500, en realidad esa mujer no es ni siquiera una latina, mucho menos una india. Es una mujer flamenca, de hombros anchos, pechos pequeños, cadera estrecha, ni siquiera una española. Pero antes había una imagen de mujer. Los pueblos amerindios tenían todos, a la cúspide de su imaginario, a una mujer madre. la cuatlicue, los aztecas, la pachamama. Y bueno, en nuestros pueblos andinos, los que han tenido algún contacto, sabemos que la mamá vieja es el centro de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué están familias matriarcales? Si no es que la mujer dominaba. Pero sí era el centro de la familia, la que repartía el trabajo, la que daba anuencias si entraba o no entraba un hombre a la comunidad, porque eran sociedades comunitarias, no había propiedad individual, las tierras eran comunitarias, y las controlaba toda una comunidad, y se le repartía cada uno según su necesidad. No era un mundo idílico, ni mucho menos, había conflictos y demás, pero pensemos, por ejemplo, los grupos Tobas Nuestro, o Mocovíes, o Aipone, hacía 5.000 años que se habían establecido en esta zona. Y tenían muy divididos sus cotos de casa y demás, y seguramente como había conflictos entre vecinos y demás, pero 5.000 años. ¿No es cierto? ¿Y por qué vivían de la casa, mientras otros en otros lugares viviendo? ¿Y por qué vivían muy bien? Esto era un vergel. Muy bien. Trabajando un promedio de entre 3 y 4 horas por día, perfectamente. En otras áreas más escasas, el área andina, desarrollaron, como es frecuente en el hombre de todos los continentes, otras superestructuras, esculturas y demás, porque tenían que elaborar una tierra que era muy mezquina, ¿no es cierto? Y había que desarrollar recursos. Bueno, pero la mujer, a diferencia de lo que sucede en Centro Europa, estructuras muy patriarcales, muy falocémricas, la mujer aquí es el centro. Y destruida todas las imágenes femeninas, las cuatlicues o negadas y demás, los grupos aborígenes recontruyen, los grupos originarios recontruyen una imagen, y bueno, yo tomo como paradigma en un texto que está en las redes y que invito a leer, que la reconstrucción se hace sobre la base de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es una madre. Porque al igual que la cuatlicue, estos originarios que reconstruyen esa imagen se han doctorado, porque para hacer un proceso de reeducación, los franciscanos lo educan hasta el nivel de doctores, y esos doctores son formador de formadores. Bueno, es un grupo de estos, allá por 1530, se revela, ¿no es cierto?, tienen muchos problemas, se revelan con una cabeza, que es don Carlos Metoxis, un hijo, un nieto de un gran filósofo náhuatl azteca, se revelan, y hoy ya está muy estudiado esto, y hay, digamos, tesis de doctorado, no solo en México, sino en otras partes de América, sino en Europa también, tesis que van desde la filosofía y la teología, que dicen que este grupo creó el mito de que la Virgen, hay un texto, el Nicanomopoga, que la Virgen le habla a Juan Diego y le pide que el Obispo de México le cree una capilla, una iglesia en su honor, en el cerro de Tepeyac, que, oh casualidad, con esto casi cerramos, es el cerro donde, mucho antes de los aztecas, los náhuatl y otros pueblos, adoraban a Tonantzin, nuestra querida y venerada Madrecita. 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 Madrecita.